Con un gobierno de inclusión ciudadana La Dorada avanza significativamente en la implementación del sistema integral de convivencia ciudadana según el primer encuentro realizado en las instalaciones de la Casa Inglesa con la presencia de la delegación de la Secretaría de Gobierno de Caldas. A ver, pues un balance realmente fue bien interesante y bien importante porque se lograron las expectativas que se traía lo que se venía era básicamente a brindar un acompañamiento y tuve una asesoría a la elaboración del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana que es un documento bien interesante para cada uno de los municipios. Entonces se reunió con la Secretaría de Gobierno y otros secretarios de despacho de otras secretarías y se hizo la discusión, pues si bien es cierto ellos ya tienen un documento bien interesante se les hizo las sugerencias necesarias y los compromisos quedaron muy importantes para cada uno de ellos. ¿Qué recomendaciones se le hacen a la Secretaría para La Dorada? No, así como recomendaciones es más como que ellos si veían necesario o no necesario como implementar o cambiar algunos de los programas o estrategias que tenían dentro de su PICS frente al contexto y las situaciones que se han venido presentando en el municipio de La Dorada, simplemente frente a eso, si ellos lo verían viable consideraron que sí era viable y pues coordinar con otras secretarías para que ellos pudieran optimizar mejor el recurso. El municipio reforzará su trabajo en temas de convivencia ciudadana señaló la Secretaría de Gobierno de esta localidad, Beatriz Selena Orozco. La Secretaría de Gobierno hizo un estudio del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana es un documento que recoge prácticamente las políticas 2012 a 2015, lo que va a ser el Plan de Aplicación a Seguridad y Convivencia. Se hizo un llamado a nivel del Departamento de la Secretaría de Gobierno, nos acompañaron del Sistema Integrado de Seguridad también, SIS, para hacer unas anotaciones, hacer unas sugerencias y empezar a revisar que el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el municipio de La Dorada esté sirviendo como un documento no muerto en ningún anaquel ni en ningún archivador, sino que también se esté aplicando. Hay unas anotaciones bien interesantes, primero, que este documento ha sido elaborado, ya lo contamos, algunos municipios del Departamento precisan los funcionarios que no lo tenían. A gran satisfacción se pudo hacer un recuento de lo que nosotros, en cuanto a adquisiciones e infraestructura, hemos logrado, pero también nos han dado la posibilidad de que como la sociedad va evolucionando en algunos momentos, en el tiempo mismo, nos permiten y es flexible que nosotros hagamos una nueva lectura de la realidad social en el municipio, de lo actual, mirar qué delito se incrementó en qué tiempos y lograr ir acomodando el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Con un gobierno de inclusión ciudadana.